Que una mente con tu amigo, con los hierro, con tu mundo, y con tu voz, con ustedes, los amigos que me vieron, y con tu cariño, y con tu voz, 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 yo me dios, No me entendí, porque por mí me dijiste que la mujer es la tuya ciudad Y ahora dices tú, que no es así, que no es así, que no es así, que no es así Que no es así, que no es así, que no es así Y que mi pasión, que no es así, que no Que no es así, que no es así